Juan de Dios Pantoja le niega una entrevista a una conductora y ella lo expone. Mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño, vaya, vaya. Y justamente este fin de semana se llevó a cabo el concierto de Juan de Dios Pantoja en el Teatro Metropolitan, lleno total, como él lo expuso en sus redes sociales y justamente, sí, un éxito total su concierto en el Teatro Metropolitan. Sin embargo, el Horas Antes tenía, al parecer, pactada una entrevista con Nashla para un canal de entretenimiento y ella, quien es conductora justamente de este canal, pues expuso lo que sucedió porque ella, pues, le pareció una actitud totalmente descortés y grosera de parte de Juan de Dios Pantoja. Vamos a escucharla. ¿Qué es esto de J.D. Pantoja o Juan de Dios Pantoja? No sé cómo le digan, cómo se dice. No, no me interesa eso. Este, pensé en no hacerlo, pero dije, sí, sí lo voy a hacer porque me pareció una gran falta de respeto a lo que pasó ayer. Como saben, en New Music hacemos dinámica con los cantantes, también hacemos como entrevistas, pero obviamente como todo muy fresco, sano, porque va dedicado al público. Bueno, pues resulta que ayer íbamos a grabar con J.D. Pantoja. Yo ayer, de hecho, no podía ir a hacer la entrevista, pero realmente dije, a ver, mi trabajo va primero y lo siento mis asuntos personales, así sea tener que ir al banco, ni modo, va primero mi trabajo. Bueno, ayer en el Teatro Metropolitan, que es donde ayer se presentó, de hecho, muchas, muchas niñas se acercaron y me dijeron como, oye, por favor, ¿le puedes dar esto a J.D.? No sé qué, regalos padrísimos. De hecho, una le había hecho como unas figuritas divinas y de que, de hecho, la producción dijo, no, yo no le puedo dar esto. Y yo dije, no, pues yo se las doy porque es un lindo detalle. De hecho, grabé a muchos de ustedes y lo están viendo. Bueno, total, el tiempo corría y justo desde la producción le habían, ¿qué onda? O sea, ¿cuánto tiempo más? Y pues nada, al final, él decidió que no iba a dar una entrevista, que no iba a grabar nada, aunque estaba pactado. Y, de hecho, su gente lo había pedido. Dijo que no, que no tenía ganas, que no, esas cosas a él, la verdad es que le daban muy igual y que le valían, así. Que no, que se corría el camerino y que tal. Realmente, obviamente, me enojó. ¿Por qué? Porque me quitó mi tiempo, yo sí iba a trabajar. Más me enojó que veo a toda la gente súper emocionada por verlo, que le habían hecho muchos detalles y que quizás él ya dejó de valorarlo. Es mi punto de vista, entonces, pues nada, yo creo que si está llegando tan lejos, el punto, amigo, no es llegar, sino mantenerse. Y recordar quién eres, la humildad, y decir, gracias a ellos soy quien soy. Y lo que íbamos a hacer ayer era para su público. De hecho, su gente pidió, o sea, no era como que nosotros queríamos ver a Jadie Pantoja. Y pues eso, sí lo quise expresar porque me molestó bastante. Y pues nada, no es tirarle ningún hate. Yo no lo conozco, no tengo nada en contra, pero sí me molestó el acto porque sí se metió como con el tiempo de los demás. Vaya, vaya, pues qué situación, qué locura. De verdad, si la situación que plantea Nasla es la que realmente sucedió, yo creo que Juan de Dios Pantoja sí debe poner los pies sobre la tierra y tomar muy en cuenta los medios de comunicación, porque apenas los medios lo están conociendo. Él comenzó en YouTube y justamente sí es un éxito en YouTube. Sin embargo, muchos medios de comunicación que todavía no lo conocen y que también necesita de ellos y que deben entender que es un mano a mano. Esto es una alianza. Yo te estoy exponiendo a más partes y te estoy abriendo el camino para que otro público también te conozca. No todo mundo ve YouTube, así que también es muy importante que tomen en cuenta que hay público para todo y que también creo que si la situación fue así como lo dice Nasla, pues es una situación muy grosera de su parte, porque al final sí le hicieron perder tiempo a todo un equipo de producción y sé lo que se siente, porque a mí también me lo han hecho y no es un acto cortés de parte del artista, en este caso de parte de Juan de Dios Pantoja, quien apenas está comenzando una carrera como cantante y que sí, es un éxito, estamos viendo que está siendo llenos totales, pero sin embargo, también se necesita trabajar de la mano de los medios de comunicación y tener humildad. Así la cosa. De hecho, veíamos como en hoy no sabían ni su nombre. Así, o sea, yo creo que sí debe de haber un mano a mano y entender que se necesita de los medios de comunicación y llevar una buena relación. Espero pronto yo poder platicar con Juan de Dios Pantoja para aclarar esta situación y saber realmente qué es lo que pasó, porque de hecho, él publicó unas historias en donde estaba aclarando que no se había podido detener a saludar a unas fans en el aeropuerto de la Ciudad de México porque se le iba un vuelo. Entonces él estaba aclarando, discúlpeme, es que voy corriendo porque se me va el vuelo, pero para mí sí es muy importante saludarlas, pero no puedo. Entonces, digo, él está ahorita en una situación muy pública, muy expuesto, creciendo y de pronto, pues hay de todo, ¿no? Le vienta la piedra, hay ataques, pero aquí lo importante es ser objetivos y saber realmente qué es lo que pasa. Yo no he tenido hasta el momento ninguna experiencia con él. El día que tenga la experiencia con él, mis doggies queridos, les juro que les voy a contar la verdad, se los juro. Yo les voy a contar realmente cómo fue el trato con él y realmente cómo lo sentí yo. Así que ya les estaré contando. Mis doggies queridos, les mando un besote, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Suscríbete al canal!